La señora Pelegrina Cortijo. Gracias, presidente. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de la gestión sanitaria del Hospital Clínico Universitario de Valladolid? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Señoría, en los primeros 100 días de gestión de este nuevo equipo directivo, la evolución de los indicadores del centro es muy correcta. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Pelegrina Cortijo. Gracias, presidente. El Partido Popular del señor Mañueco lleva décadas maltratando nuestra sanidad pública. En los que no vinieron a no hacer nada, encontraron al mejor aliado para seguir recortando y privatizando nuestra sanidad. Y juntos, han alcanzado el mayor nivel de incompetencia en la historia de la gestión de la sanidad pública de Castilla y León. En el punto 33 de su acuerdo de gobierno, se comprometían a auditar, publicar y a reducir las listas de espera. Las listas de espera se hicieron públicas y dejaron al descubierto las vergüenzas de la negligente gestión sanitaria del Partido Popular de Castilla y León. Y en su compromiso de reducir las listas de espera, juntos, han utilizado una vez más la pandemia para justificar lo que ya hacían antes de que llegara la COVID-19. Privatizar nuestra sanidad. El 19 de abril de 2021 ponían en marcha un plan de choque para reconstruir la sanidad. Un plan para reducir las listas de espera. El plan de ordenación de las listas de espera. Y ya sabemos que ustedes, todo lo que ordenan, lo acaban cerrando, recortando y privatizando. Y aunque no es la prioridad y solo de manera extraordinaria, decía la consejera, la última opción será utilizar la sanidad privada. Su plan he de decirles ha sido todo un éxito privatizador. De abril a junio, 2.557 pacientes fueron operados en la sanidad privada. El tiempo se les acaba y en diciembre la demora media no podrá superar los 90 días de espera, según su plan. Mientras día a día avanzan hacia la privatización de nuestra sanidad pública de una forma cada vez más descarada. Ese descaro les llevó el 16 de septiembre de 2021 en Consejo de Gobierno a aprobar la privatización una más de 430 operaciones de cirugía general, aparato digestivo y traumatología. Esta vez para los usuarios del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 524.970 euros más para privatizar la lista de espera del Hospital Clínico. Y ya sabemos que el Gobierno de esta comunidad no admite lecciones ni de atención primaria, ni hospitalaria, ni de planificación. Pero una lección de respeto hacia los ciudadanos de Castilla y León en general y hacia los usuarios del Hospital Clínico de Valladolid en particular no les vendría nada mal. Respeto hacia quienes llevan más de 10 años esperando a que finalicen las obras del Hospital Clínico de Valladolid. Respeto hacia quienes comparten sus patologías hacinados en una misma habitación. Respeto hacia quienes han visto con estupor cómo se gastaban más de 4,8 millones de euros en el Hospital de Pandemias del edificio Rondilla para cerrarlo cuatro meses después. Y respeto hacia los 5.057 vallesoletanos usuarios del Hospital Clínico que llevan meses esperando una intervención quirúrgica en nuestra sanidad pública. Han convertido a nuestra salud en un negocio gracias a su modelo de deterioro planificado de nuestra sanidad pública. Por su incompetencia les conoceréis, dicen en La Rondilla, en La Pilarica y en Canterac, señoras y señores del Partido Popular. Porque ustedes son incapaces de gestionar nuestra sanidad pública sin privatizar. Y ahora dígame, señora consejera, cuál de todas ellas era realmente su prioridad. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. La verdad es que para haber venido a la consejera de Sanidad a no hacer nada lo he hecho fatal. Porque he dedicado horas y horas y horas y horas y horas a la gestión del sistema sanitario. Y luego decir que la pandemia es una excusa es algo que es inmoral. La pandemia ha matado a muchísimas personas. La pandemia ha puesto al límite a todos nuestros profesionales. La pandemia ha hecho muchísimo daño y hemos podido con ella, con el trabajo esforzado de todos. Y de mí también. Es decir, y de todo el equipo que tenemos en la consejería que se ha dejado la piel. Con lo cual no les permito que digan que hemos venido a no hacer nada. Eso no es así. Eso no es así. Y luego tampoco se puede admitir sin datos lo que dicen. Ustedes están todo el rato con la privatización. Pero si la comunidad de Castilla y León es la que menos gasta en conciertos, váyanse a la comunidad de Castilla y La Mancha, a la comunidad de Aragón y a otras comunidades, no conceptamos más que lo que estructuralmente no podemos dar datos. Den datos, porque así no puede ser. Están mintiendo a la población. Están mintiendo a la población. Hay un indicador relevante que son las listas de espera. Casualmente en el clínico es absolutamente de los mejores. Tras finalizar la quinta ola y además con el periodo de vacaciones del personal, en la que la tendencia suele ser creciente, el clínico es el centro que menos incremento ha presentado en la lista de espera quirúrgica estructural durante el periodo junio-agosto 2021. Desde agosto, la lista de espera ha descendido tanto la total como la estructural en un 4,4% y un 6,3% respectivamente, lo que sitúa a la lista estructural en unas cifras inferiores a junio del 2021 y progresivamente va alcanzando cifras prepandemia. En lo que respecta a los tiempos de espera, la demanda media estructural también ha bajado desde el mes de agosto, de 145 a 136 días en un solo mes. Estos datos demuestran que el Hospital Clínico de Valladolid ha respondido muy bien al plan de ordenación de las listas de espera, el plan POLE. Hemos de señalar que este centro también cumple con el plan anual de gestión, lo que se traduce que no tenemos a ningún paciente en prioridad uno por encima de los 30 días de demora, como puede observarse en los datos del observatorio que actualizamos. Señora Pelegrina, ha tenido ya tiempo. Los datos, miren los datos, los datos están ahí, en una página completamente transparente. Es un centro sanitario de primer nivel en el territorio nacional. Según el monitor de reputación sanitaria, el hospital ocupa la posición 24 en el ranking de hospitales públicos de España, el segundo mejor hospital de Castilla y León. En el 2019 estaba en el 33. Este centro asistencial público español con más servicios y unidades que han obtenido el certificado de calidad ISO 9001 de AENOR, a la que habría que sumar el reconocimiento con el sello FQM 400 Plus del Club de Excelencia. El número de reclamaciones por 10.000 habitantes en el área de salud de Valladolid-Este también es inferior a la media de Castilla y León. Añadir, además, que es un centro de referencia en varias especialidades nacionales, CSUR para el tratamiento con braquiterapia de los tumores intraoculares y la reconstrucción de la superficie ocular compleja, es también referencia autonómica para el trasplante cardíaco y trasplante renal, junto con Salamanca y el trasplante hepatorrenal, junto al Hospital Río Ortega y junto con Salamanca, es referencia en la implantación de dispositivos ventriculares de larga duración. Cuenta con una unidad multidisciplinar de referencia regional también para la orto-neuropediatría. Todo ello no quita que sigamos tomando medidas y poniendo en marcha trabajos de ampliación de servicios o reformas como el acabado de los cubiertas o la reforma de la fachada y mejoras en la climatización o compra y actualización de equipos como ecógrafos de alta gama, torres para cirugía laparoscópica, láser de CO2 o equipos de monitorización intraoperatorio, entre otros. En definitiva, y fijándonos en los datos y actuaciones que el equipo directivo actual está llevando a cabo, podemos repetir que la gestión del clínico es adecuada. Contamos con uno de los mejores hospitales del país y trabajamos para que así siga siendo. Y tenemos que trabajar y dejar de hacer una publicidad tan negativa a nuestros recursos sanitarios. Gracias.